Bienvenidos a Euronews hoy, donde les presentamos nuestra selección de las noticias de Europa y del Mundo. Estos son los titulares del día. Comenzamos. May se aferra al plan del Brexit que aprobó su gobierno a pesar de la nueva ola de dimisiones. El secretario estadounidense de Defensa visita a las tropas desplegadas en la frontera, que Trump quiere reforzar ante la llegada de la caravana migratoria. Cuba retirará a sus médicos de Brasil tras una disputa con Jair Bolsonaro, una pérdida para ambos países. Fracasa el primer intento de repatriar a los Rohingya desde Bangladesh a Birmania. Las ONG dudan de que hacerlo sea seguro. Ida Vitale, premio Cervantes 2018, es la quinta mujer en ser premiada en los 42 años de historia del considerado premio Nobel de las letras en español. El mejor de los planes posibles. Así defiende Theresa May ante sus aliados y enemigos el acuerdo del Brexit, al que ha llegado con Bruselas. May alude el interés nacional para defender el acuerdo del Brexit. Tras conseguir por poco el apoyo de su gabinete al borrador, que ha desencadenado una serie de dimisiones en su partido, la primera ministra británica ha comparecido ante los medios, convencida, ha dicho, de haber hecho lo mejor para su país. Creo con toda mi alma que el camino que he trazado es el adecuado para nuestro país y para nuestro pueblo. Desde el principio he sabido que tendría que hacer lo necesario para que el pueblo británico hubiera cumplido lo que decidió en referéndum. Y eso es exactamente lo que este acuerdo aportará. El fin de la libre circulación, el fin de los grandes pagos anuales. Se acabó la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE. Se acabaron las políticas agrícola y pesquera comunes. Este es un Brexit que cumple con las prioridades del pueblo británico. May aseguró que pese a la grave crisis que ha desencadenado el acuerdo, la única alternativa posible es el no Brexit. Nadie ha presentado ninguna propuesta alternativa que cumpla con el referéndum y que garantice que no haya una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda. Y entiendo que algunas personas se sientan incómodas con los detalles sobre el mecanismo de protección. En particular, el acuerdo de retirada y comparto esas preocupaciones. Pero hay otro hecho ineludible, no hay ningún acuerdo posible con la UE, que no implique un mecanismo de protección a modo de póliza de seguro contra el retorno a las fronteras del pasado. En cuanto a la posibilidad de hacer un segundo referéndum sobre el Brexit, esto es lo que afirmó May. Por lo que a mí respecta, no habrá un segundo referéndum. Pedimos a la gente su opinión, se pronunciaron a favor de salir de la UE y es lo que haremos el 29 de marzo de 2019. El acuerdo sobre el Brexit ha quedado recogido en un documento de 585 páginas. Vamos a analizar sus puntos clave. Reino Unido podrá seguir accediendo al mercado europeo hasta que finalice el periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Y esta situación se prolongará indefinidamente en caso de que no se haya alcanzado un acuerdo de libre comercio para entonces. Esta medida ha sido adoptada para evitar el restablecimiento de una frontera física entre las dos Irlandas y también para que Irlanda del Norte no quede separada del resto del Reino Unido. Para los partidarios del Brexit, el problema radica en que Reino Unido seguirá dentro del territorio aduanero hasta que se encuentre una solución para Irlanda y no puede retirarse unilateralmente. Un panel de arbitraje independiente será el encargado de decidir. Respecto al periodo de transición. Una vez Reino Unido abandone oficialmente la UE el 29 de marzo de 2019, se entrará en un periodo de transición. Este puede extenderse, pero solo se podrá solicitar una vez. Y en ese caso queda sin definir cuándo finalizará. El texto indica simplemente 2000 XX. Los ciudadanos de la Unión Europea que viven en Reino Unido y los británicos que residen en la Unión Europea mantendrán sus derechos al igual que sus familias. El texto incluye la posibilidad de que se les exija solicitar formalmente su deseo de permanecer en el país, pero ambas partes se han comprometido a simplificar el proceso. Se pone fin a la libertad de movimiento y se sustituye por un sistema de inmigración basado en criterios de calificación. También se podrá viajar sin visado para estancias de corta duración. Respecto a la pesca, los Estados miembros de la Unión Europea han presionado para poder seguir accediendo a las aguas territoriales del Reino Unido. En este sentido, el texto establece el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo de pesca sobre acceso y cuotas una vez finalice el periodo transitorio. Algo que interesa mucho en España en relación al acuerdo del Brexit es el futuro estatus de Gibraltar. Nuestra corresponsal en Bruselas explica en qué situación quedará el territorio británico. El acuerdo sobre el Brexit incluye un protocolo sobre Gibraltar en el que se sientan las bases sobre la futura relación. En él se habla de los derechos de los ciudadanos y por ende de los derechos de los 8.000 españoles que trabajan en el Peñón. Se habla también de cómo combatir el contrabando de tabaco y es que en Gibraltar es más barato y eso genera un intenso tráfico ilegal. Se habla de medio ambiente, se habla de pesca y finalmente se habla de fiscalidad. Y ese es el tema más delicado porque hay empresas españolas que se instalan en el Peñón para pagar menos impuestos. Concretamente en el artículo número 3 del protocolo se habla de establecer un sistema reforzado de cooperación administrativa para luchar contra el fraude y el lavado de dinero. Ana Lázaro Gronews, Bruselas. Una visita para respaldar un despliegue militar sin precedentes. No por el número sino por la zona, la frontera de Estados Unidos con México. Las tropas estadounidenses esperan la llegada de la caravana migratoria. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, visitó este miércoles a las tropas desplegadas en la frontera con México. En concreto a las que se encuentran en la localidad de McAllen, en Texas. Allí defendió la decisión de Donald Trump de enviar 5.900 soldados a la frontera para dar apoyo a los agentes aduaneros ante la llegada de la caravana de migrantes. Donald Trump está preparando a sus marines por toda la frontera, eso no importa. Este muro puede ser grande, pero como cuando Israel hizo alrededor al muro de Hricock, estos muros pueden ser grandes, pero si Dios está con nosotros y confiamos en él, él los va a ayudar a vencer estos obstáculos. Se espera que unos 2.000 migrantes centroamericanos lleguen este viernes aquí, a Tijuana, donde solo una valla les separa de su sueño americano. La mayoría proceden de Honduras y empezaron su viaje hace un mes. Otras caravanas se encuentran recorriendo México sufriendo los fuertes vientos y las bajas temperaturas. Una disputa que perjudica a ambos países. Brasil se queda sin médicos cubanos que cubren la sanidad en las zonas deprimidas y Cuba sin las divisas que le proporcionan. Jair Bolsonaro ha tenido su primer choque con el régimen de la isla. Zonas pobres y aisladas de Brasil se van a quedar sin atención médica debido a un rifirrafe político entre el ultraderechista presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y el gobierno cubano. La Habana ha anunciado que retirará a los 11.400 facultativos cubanos que trabajan desde hace cinco años en Brasil en el marco del programa Más Médicos. Unos profesionales que atienden en el país se van a tener una serie de condiciones para que continúen en el país. Además de pasar un test de capacidad, pide que el personal médico cubano reciba su sueldo íntegro, ya que la mayor parte de su salario, un 75%, va a parar al gobierno cubano y que tenga libertad para atraer a sus familias. Desafortunadamente, Cuba no aceptó, dice el presidente electo brasileño en un tuit. La decisión de repatriar a los facultativos va a suponer un duro golpe para la frágil economía de la isla. La exportación de servicios médicos es la mayor fuente de divisas de Cuba. Los 55.000 médicos cubanos que trabajan en 67 países extranjeros suponen para La Habana unos ingresos de 10.000 millones de euros anuales, casi cuatro veces más de lo que aporta la industria del turismo. México ha batido récords de violencia y el presidente electo, López Obrador, tiene un plan para atajarla. Un solo cuerpo para pacificar México, Manu Militari. A apenas dos semanas de que tome posesión de la presidencia del país, Manuel López Obrador ha presentado un ambicioso plan para atajar la violencia que este año ha batido todos los registros. La iniciativa contempla una nueva división territorial y la creación de una Guardia Nacional que contará con al menos 50.000 efectivos. Dependiente de la Secretaría de Defensa, el nuevo cuerpo estará integrado por agentes de la Policía Militar, Naval y Federal. Gracias. 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 El premio Cervantes 2018 va para la poeta uruguaya Ida Vitale, la quinta mujer en recibirlo en los 42 años del premio. La llamaba porque esta mañana se ha reunido el jurado del premio Cervantes de literatura y han decidido por unanimidad otorgarle el premio Cervantes. Así que la llamo para comunicárselo y darle la enhorabuena. Pero qué locura. Con esta simpática llamada se ha enterado la poetisa uruguaya Ida Vitale de la concesión del premio Cervantes, considerado el Nobel de literatura en lengua española y dotado con 125.000 euros. Es la tercera mujer que lo logra en los últimos ocho años. Icono de la llamada generación del 45, reside en Estados Unidos. El jurado ha ensalzado su característico lenguaje de la poesía odierna, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda. Entre sus obras destacan Sobrevida, Reducción del infinito o Todo de pronto es nada. Dos nuevas estatuas entran en la cuenta de Miguel Ángel. Se sospechaba que eran suyas, pero solo un estudio muy minucioso ha podido finalmente confirmarlo. Después de varios años de estudio, el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge ha atribuido a Miguel Ángel la autoría de estas dos esculturas de bronce. Hace tres años varios expertos ya aseguraron que las obras de un metro de altura pertenecían al genio del Renacimiento, pero ha sido ahora cuando los investigadores aseguran tener pruebas definitivas. Quiero que mire aquí a este dedo gordo del pie que es corto y el segundo dedo es largo, que era el ideal griego. El segundo dedo del pie se aleja del dedo gordo y hay un espacio entre los dos. La segunda cosa es el vello púbico. En esta estatua y en el David de Miguel Ángel es rizado y va en dirección al ombligo, no como en la mayoría de las esculturas clásicas de la época que hacían una línea a través del vello. Y la tercera cosa es esa banda plana entre el ombligo y el púbis, que es una intersección extratendinosa, que se trata de una banda de tejido fibroso que convierte los abdominales en vez de en seis, en ocho o diez. Son las dos únicas estatuas de bronce que se conservan de Miguel Ángel hasta la fecha. Se estima que fueron realizadas entre 1506 y 1508. En 2002 fueron vendidas en una subasta de SoCervis por dos millones de euros y su valor ahora es incalculable. Al final de nuestro informativo, es una flor muy poco simpática. Hasta su nombre, Flor Cadáver, produce rechazo. Pero en Indonesia están preocupados. Solo quedan unos mil ejemplares. Como cada mes, los alumnos de los colegios de Sumatra van de expedición. Todos quieren ser los primeros en encontrar uno de sus tesoros nacionales, la flor no ramificada más grande del planeta. Pero cuando encuentran el primer ejemplar, todos dan marcha atrás. La Morphophallus titanum desprende un olor similar al de un cóctel de carne podrida, heces humanas y pescado. La flor cadáver, como la llaman en Indonesia, acaba de entrar en la lista de especies en peligro de extinción, ya que solo quedan mil ejemplares. El cultivo de aceite de palma está acabando con esta flor que tarda una media de diez años en florecer después de una década de crecimiento. Si normalmente hay que viajar a Indonesia para asistir al espectáculo, los visitantes del Parque Botánico de Edimburgo, en Escocia, han podido asistir a la polinización de la flor cadáver cuya punta emite vapor al calentarse diez grados más que el resto de la planta. Los expertos creen que la razón por la que huele a carne podrida es porque está tratando de atraer insectos carnívoros, como escarabajos de estiércol y moscas de carne. El putrefacto olor del falo titánico morfo es más fuerte durante la noche y primeras horas de la mañana, su máximo pico de floración. Siempre, según los científicos, para crecer saludable, grande y apestosa, la flor cadáver prefiere los espacios abiertos y temperaturas y humedad elevadas. Esto ha sido todo en Euronews hoy. Le recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto, además de otros muchos temas interesantes, en nuestra web, es.euronews.com. Déjenos sus opiniones en las redes sociales. Hasta pronto.